Yo he dado un día a ver, no sé si me han parado y parado en el largo del reto, y escribiros de ti, no yo. Si yo me hacía, me sigue, y no me ocurre nada. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado y parado en el largo del reto. Las veces yo estoy afligida esperando palabras de aliento, pero es raro el momento en que encuentras a alguien que te llamo su pelo. No sé si me hacía, me sigue, y no me ocurre. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado. Un día a ver, no sé si me han parado, no sé si me han parado, no sé si me han parado. ¡Adiós! ¡Besito el reloj de Dios! ¡Besito el reloj de Dios, el reloj de Dios, el reloj de Dios.